Estamos llegando casi al final de este portal y vamos a retomar con los cuestionarios de Proust a donde vas a enterar cómo sienten y cómo piensan integrantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. De mi esposa y mío, no es mío solo. Tiene que ver con la construcción que estamos haciendo día a día con ella, que es esto que llamamos familia. Podría decir que dos. He sido subcampeona panamericana en el 2016 en taekwondo y la posibilidad de volver a ingresar a la universidad. Y podría decir que la familia. Mi familia es lo más importante que tengo. Me apoyan, me acompañan en todas las locuras que se me ocurren a veces. Eso es fácil. Mi esposa y mi hija. No dejo que nada arruine mi día. Sí hay cosas que me molestan. La subestimación es una de esas. Que me modifiquen la agenda. La organización es lo importante y organizo mi día desde la noche anterior. Generalmente escucho internacionales. Los Beatles. Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Me gustaría bailar. Cuando bailo tengo menos gracia que una mesita de luz. Así que me gustaría tener algo de plasticidad. Me gustaría aprender a nadar. Es un pendiente de toda mi vida y todos los años me lo vengo posponiendo. Una mentira, un engaño. Eventualmente perdonaría todo. El tiempo es un gran ordenador. Al comercio quizás. Bueno, me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho la repostería. Cocina y repostería. Soy muy impuntual. No puedo. Me sobrepasa. Obsesivo con algunas cosas. Generalmente con lo laboral. Soy matemático. Los matemáticos somos aburridos. No cometemos locuras. Cero locuras. Más que nada, entre amigas, salidas, así. Me gusta el acompañamiento, la oportunidad que creo que en muchas otras universidades no está presente. Y sobre todo, bueno, la ayuda, el compromiso que hay entre la facultad con los alumnos. Hace más o menos 29 años que estoy en la universidad. En diferentes tiempos ha significado cosas diferentes. Hoy por hoy me parece que tiene más que ver con la posibilidad de aportar para tener una sociedad más justa y más democrática. Retomamos con estos micros del Consejo Interuniversitario Nacional, a donde integrantes de las universidades nacionales del país te cuentan acerca de la gratuidad universitaria. La universidad pública fue absolutamente importante en mi carrera y en mi vida por varias razones. Uno, porque fue la forma de acceder a la universidad. Que si la universidad hubiese sido arancelada, muy posiblemente no hubiese hecho la carrera y sobre todo no hubiese hecho la calidad de carrera que recibí en la universidad pública argentina. Y si bien después seguí mi formación afuera, siempre la base de la universidad pública argentina es el núcleo de mi formación. Es importante para el país por varias razones. Primero porque es una democratización y además porque es un derecho que muchos otros países donde tienen universidades aranceladas están luchando por lo mismo, es decir, que sacar la gratuidad en cualquier circunstancia sería un retroceso con respecto a las posibilidades de modernización, avance y democratización de los argentinos. La verdad que fue algo muy beneficioso en mi caso y supongo que en el caso de todos los demás también. Me ayudó a crecer a nivel personal y profesional. La verdad que el transitar la carrera me ayudó a moldear esa clase de profesional que quería ser. Pero no fue solo eso, el cambio fue mucho más profundo. Pude evaluar cuáles son mis fortalezas y debilidades y cambiar lo que no me llevaba a progresar. Uno de los principales puntos que habla la universidad pública o la universidad en realidad es sobre el pensamiento crítico. El pensamiento crítico la verdad que nos ayuda a analizar diferentes situaciones y tomar la mejor decisión. Y aparte el que sea pública también iguala las oportunidades de poder acceder a una educación superior. Creo que es un punto muy importante para que un país pueda crecer y eso es lo que está sucediendo en Argentina. Soy un egresado de la universidad pública y gratuita que creo que tiene una importancia fundamental para toda la sociedad argentina. Contar con un sistema universitario público de las características que tenemos en Argentina convierte a la universidad en un maravilloso canal social ascendente donde muchísimos jóvenes sin importar de alguna manera la riqueza de cada una de las familias de las que provengan pueden acceder a la educación. Y en una sociedad en la cual el conocimiento pasa a ser uno de los principales recursos productivos y de promoción personal eso hace mucho más grande todavía al sistema universitario de nuestro país y a su vez nos genera un enorme compromiso social porque podemos estudiar en una universidad gratuita pero que demanda el esfuerzo enorme del conjunto de la sociedad argentina para poder financiarla y para garantizar el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales. Por eso tenemos también una enorme responsabilidad, un fuerte compromiso social. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal. Vamos a agradecer como siempre a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a todos los integrantes de la universidad que se suman al contenido y a la producción de este programa. Será hasta un próximo sábado con mucho más Portal Unza. Gracias. 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 Gracias.